Hoy y esta semana tenemos reunión del Banco Central Europeo. Nos esperan todavía bajadas de tipos de interés, pero ¿qué esperáis en cuanto a movimientos de tipos a lo largo del año? ¿Qué esperáis del mensaje de Cristílaga esta semana? Ricardo. Bueno, sobre todo hablando de Europa. Europa está mucho más debilitada económicamente que Estados Unidos y esperamos en fondo que esta vez no vuelvan otra vez a... que seamos otra vez los europeos los que tardemos más en tomar decisiones. Probablemente tengan que bajar, probablemente tengan que bajar antes que los americanos. No tenemos el empleo tan fuerte y el crecimiento tampoco está siendo tan fuerte. La inflación está siendo controlada incluso un poquito más de lo que se podía llegar a esperar, con lo cual creemos que cerca del segundo trimestre podríamos llegar a ver a lo mejor o anuncios o directamente bajada de tipos. ¿Vosotros también lo veis así? Nosotros, efectivamente, tenemos Europa más débil que Estados Unidos y lo que no nos mojamos tanto es en el hecho de si van a ser antes o después que Estados Unidos. Lo que sí somos más cautos en AXA y M es a la hora de la cantidad de bajadas y cuándo empiezan. Nosotros somos más... El mercado está descontando a principios de año casi una bajada de punto y medio y nosotros hablamos de 0,75, o sea, la mitad. Y sí esperamos, en caso de que inicie las bajadas, después del verano, más segundo semestre del año. ¿Después del verano vosotros también? En Europa, sí. Nosotros quizás seguimos viendo que en Estados Unidos seguramente será el segundo trimestre de este año y Europa un poquito después. Y voy a aportar un poco quizás el dato de inflación de Estados Unidos, que hay cuatro componentes, se calcula un poco distinto aquí en Europa. De esos cuatro componentes hay tres que ya están en negativo o a cero. El único que está en positivo, o que prácticamente es el que está aportando toda la inflación en Estados Unidos, es el shelter, la inflación shelter, que es el precio de un poco el mercado inmobiliario, tanto de compraventa como de alquiler y suministros, pues agua, luz, etc. Y este es el que está aportando recientemente el 100% del precio americano, que es cierto que ya está empezando su curva descendente y nosotros pensamos que, por ese motivo, pues Estados Unidos la inflación dentro de lo que va a tener más moderada antes. Bueno, aunque ahí habrá que tener en cuenta lo que está pasando en el Mar Rojo, que eso puede generar inflación en el corto o medio plazo, porque ahí los costes del transporte y no sé si también el retraso de muchos productos puede provocar un efecto de tensionamiento de precios, ¿no? Sí, vamos a ver si escala más. De momento, sí, como tú bien mencionas, el coste de los fletes ha aumentado y eso está causando también efectos colaterales en Suez y en Panamá. Bueno, vamos a ver si la cosa escala más o no. Bueno, de momento, la posibilidad que tú mencionas de que efectivamente si la cosa va más, pues claramente, pues hay, digamos, pues la única particularidad es que la demanda no está tan fuerte. Es lo que de momento está salvando un poco el tema, pero evidentemente si la cosa sigue escalando puede hacer que las inflaciones repunten. ¿Bajada de tipos en la segunda parte del año? ¿O puede, existe la posibilidad de que no haya bajada de tipos de interés este año, al menos en Europa? Pues en Tiqueo lo que creemos es que, bueno, primero vemos una inflación estructural que está clara, el pico de la inflación parece que está detrás, pero todavía quedan componentes de inflación. Por ejemplo, bueno, en Francia en febrero anuncian un 10% de subida de la luz, ¿no? El tema del conflicto en el Mar Rojo, bueno, en el Oriente Medio y lo que pasa en el Mar Rojo, pues también está afectando. El 30% de los containers pasan por el Mar Rojo y eso va a afectar, está claro, ¿no? Lo que creemos es que probablemente el BC, bueno, hace unos meses estaba claro que la Fed iba a subir antes que el BC, ahora hay una posibilidad de que el BC suba antes. Nosotros no vemos subidas antes de mediados. Una bajada, no vemos bajadas antes de mediados de este año y creemos que va a ser bastante por debajo de lo que espera el mercado. El mercado está esperando entre 130 y 140 puntos básicos de bajada en Estados Unidos y Europa y creemos que dado el entorno probablemente será muy por debajo de eso. ¿Os preocupa mucho lo del Mar Rojo y el efecto que pueda tener la inflación? Vamos a ver, hablando con nuestros gestores de renta fija, a ver, que se me entienda el comentario. Lo que nos decían es que al final, si tú ves en perspectiva y ves cómo se ha comportado este momento inflacionario tan fuerte que hemos tenido, prácticamente todo era COVID. Es decir, si no hubiese habido COVID, no nos hubiesen inundado de dinero y de ayudas y todo el efecto que ha tenido COVID, no se hubiese dado esta inflación tan fuerte. Entonces, ahora estamos tratando de ver, en un momento dado, o queremos o nos asusta una situación parecida a la que hemos vivido a través de momentos puntuales como puede ser del Mar Rojo. Pero, lógicamente, no puede tener la fuerza que ha tenido el COVID. Ahí estamos de acuerdo con Jorge. Vamos a ver si no hay una escalada. Vamos a ver cómo se controla el tema. Pero hay otro factor importante. También, por el efecto COVID, la gente ha salido de sus casas a consumir como si no hubiesen mañana. Es verdad que ahora mismo la demanda está bajando. Y está bajando de manera importante porque, bueno, también por el efecto de la inflación. Nos sentimos todos un poquito más pobres, consumimos menos, con lo cual no podemos pensar en una inflación como la que hemos vivido solamente por el efecto del Mar Rojo. En este escenario, ¿cómo estáis trabajando con las duraciones? Bueno, vamos a empezar con las duraciones, que es lo que más cuesta entender, ¿no? Pues mira, nosotros, como comentábamos con los compañeros, si ya estamos, hemos tocado ese pico de subidas y tiene tendencia que vamos a bajadas de tipo de interés. La pregunta es ya cuándo, pero en el entorno de bajadas de tipo de interés, nosotros en AXA y M sí vemos que tiene sentido empezar a incrementar duraciones. Tampoco nos estamos volviendo muy locos. Nosotros, al final, tenemos una gama muy amplia de cortas duraciones. Estamos yendo a duraciones medias. ¿Qué es duración media? Tres, tres y medio, cuatro años. Estamos buscando un poco ese entorno. Entonces, bueno, nosotros en Europa, decía, nosotros sí apostamos más por bonos de investment grade, o sea, mayor calidad crediticia, y en cambio ahí sí incrementamos un poco más duración. Es un poco la apuesta de Europa en la renta fija. ¿A vosotros, Ricardo? Un poco en línea, pero con un poquito más de duración. Nosotros en este caso estamos moviendo entre 4 o 5. La apuesta se nos hace más atractiva, por lo que hemos venido hablando. Lo normal es que bajen antes tipos en Europa, pues nos parece más atractivo, por esa posible bajada de tipos. Lo que es renta fija europea, centrándonos en la parte corporativa. Y luego hay un dato bastante importante. Nunca se había dado en un periodo de tiempo como el que acabamos de vivir, una subida tan fuerte en cuanto a rating. Ha habido un montón de triple B que ha pasado a ser A. Con lo cual tienes ahora mismo dos colchones antes de que muchas de las emisiones que puedas comprar pasen a ser high yield, que es lo que realmente le pega fuerte o lo castiga a un fondo de grado de inversión. Con lo cual duraciones en torno a 4 o 5 en grado de inversión para la parte europea y sobre todo en sectores que no sean los primeros castigados en caso de que haya una recesión económica o una corrección. ¿Me podéis explicar cómo funciona, para ser didácticos, el tema de las duraciones en la rentabilidad final del fondo? Porque ahora estáis diciendo, en un contexto de bajadas de tipos de interés, que hay que incrementar duraciones. En plan formativo. Sí, muy sencillo. Con números redondos. Si tenemos un fondo con duración de 10, si hay una caída de las curvas de 100 puntos básicos... Que así bajan los tipos de interés. Sí. Bueno, las curvas. Una cosa es distinta. Una cosa son los tipos de interés de referencia de los bancos centrales y otra cosa son las curvas. Porque las curvas normalmente se suenan adelantar a los movimientos. Es decir, lo hemos visto tanto en el tramo de la subida como ahora en la bajada. Es decir, los movimientos que hemos tenido en noviembre y en diciembre han sido porque el mercado pone en precio que ya la inflación está controlada y los bancos centrales van a bajar. Entonces, el mercado reacciona con antelación. Que es lo que hemos visto. Noviembre y diciembre ha sido... Pues yo creo que de los últimos... Habría que mirar hemeroteca. Pero de los últimos 10 años, posiblemente haya sido los dos meses que más rentabilidad hemos obtenido en los 10 últimos años. ¿Por qué? Pues porque... Por poner ejemplos reales. El bono español creo que llegó a tocar el 4,10 y se fue hasta el 2,80. Es decir, que nadie ha tenido bono español del 4,10 al 2,80 pues vía precio pues ha llevado un 13% por precio. Han sido 130 puntos básicos. La rentabilidad ha bajado del 4,10 al 2,80%. Entonces, por precio, el bono por precio... Estás hablando de 10 años para que la gente... 10 años, 10 años. Entonces, ahí le ha subido la rentabilidad un 13%. Siempre en 10 años. Por simplificar números. Ya. Es más fácil el cálculo. Y, bueno, lo vimos al revés. Es decir, antes de que empezaran las subidas de tipos que ha sido con una pendiente también histórica... Muy rápida. Octubre, noviembre, diciembre del 2022 hubo un repunte bestial adelantándose a todo el ciclo de subidas. ¿Vosotros estáis incrementando también duraciones en Eurizon? Nosotros estábamos muy positivos ya desde el año pasado en que, bueno, había que coger duraciones porque era una oportunidad histórica, como al final. El timing siempre es complicado. Es decir, cuando hay visibilidad y ocurre lo que ha ocurrido a finales del 2023, cuando todo el mundo lo tiene claro. El mercado se mueve muy rápido. Entonces, todavía hemos visto un, digamos, un efecto rebote a toda esta, digamos, caída tan fuerte en yields. Y ya tenemos el bono español más o menos en el 320. Pensamos que también es una buena oportunidad y que no lo vamos a ver en estos niveles. Tenemos el bono francés al 240, más o menos, el alemán al 210, siempre en los 10 años. Pensamos que es una oportunidad importante para, bueno, son niveles que no vamos a ver en mucho tiempo. Y también tramos, bueno, de hecho, el 10 años llegó a estar por debajo en rentabilidad a tramos de 2 o 3 años, como mencionaban antes. Y quizás también tramos cortos de 1,72 como, digamos, primera piedra de riesgo en cuanto a las carteras. Es decir, quizás sustituir productos monetarios que tienen vencimientos medios de 6, 8 meses, que rápidamente la yield se va a ver erosionada porque va a haber vencimientos y van a tener que ir al mercado a comprar y va a caer. Entonces, quizás tener como primer ladrillo en cuanto a riesgo en las carteras fondos de gobiernos de duraciones 1,7 que presentan rentabilidad, presentan atractivas y con riesgo muy bajo. Claro, vosotros hay también duraciones aumentando, pero con cuidado. ¿Y mejor investment grade, también gobiernos? Sí, nosotros en Tiqueos, bueno, estamos siendo cautos en la subida de las duraciones. Creemos que todavía hay bastante incertidumbre. Vemos que los bancos centrales están muy data dependent. Nadie tiene muy claro cuándo exactamente va a ser la bajada de tipos. Con lo cual, nos parece que merece la pena estar cautos y seguir con duraciones cortas. Es verdad que estamos aprovechando este entorno para lanzar, por ejemplo, algún buy and hold y aprovechar algún vencimiento en 2029. Nos gusta más el investment grade que el high yield. En high yield, creemos que las compañías que tienen poco apalancamiento, que tienen vencimientos cortos, pues nos gustan y creemos que hay oportunidades ahí. El nivel de default ha sido históricamente, está siendo históricamente muy bajo, con lo cual tiene lógica que vaya subiendo ahora en los próximos meses. Claro, y si pensamos que los tipos de interés van a bajar a la recta final del año, ¿entonces los monetarios cada vez van a tener menos sentido? Sí, sobre todo por la, entre comillas, la tasa de reposición. Es decir, cada vez los tipos van a ser más bajos. Lo que tienes que reponer más rápidamente, que es un poco lo que estaba explicando antes Jorge, en cuanto a ese primer ladrillo, ese primer escalón, lo vas a tener que reponer cada vez más rápido y la reposición va a ser cada vez a un precio menor. No solamente, efectivamente, aunque no anuncien los bancos centrales la posible bajada de tipos, sí que te lo puede adelantar la curva. Y la curva es muchas veces, o incluso el Uribor, y es muchas veces lo que te va a dar la valoración a tu renovación de, a lo mejor, la de detrás de seis meses o lo que es el fondo de efectivo del que tú estabas hablando. Entonces, bueno, a lo mejor es verdad que te podrías llegar a adelantar, porque el momentum es complicado, pero lo estás construyendo de cara a futuro. Aquel que en verano o en primavera del año pasado se metió en renta fija con duraciones normales, hubo varios meses que seguro tuvo rechinar de dientes, pero desde mediados de octubre se lo pasó en grande. Con lo cual, bueno, acertar el momentum es muy complicado. Oye, ¿al resto de la mesa también con high yield prudentes? Porque no entiendo si la tasa de impago se mantiene en niveles bajos, pero debajo de la media, ¿por qué sois tan prudentes con renta fija? ¿No merece la pena el binomio y riesgo de rentabilidad? Bueno, yo digo, nosotros en AXIMT no es que no queramos el high yield, pero estamos damos preferencia al investment grade, tiene sentido. Si tienes un escenario de soft landing, o suave, o que no va a haber problemas de verdad, el high yield también tiene sentido, te está pagando más. Pero para un... Nos veo todos muy prudentes. Estamos prudentes. Nosotros, sin embargo, por ejemplo, por mojarme un poquito más por otro lado, cruzando el charco en Estados Unidos, en América, por ejemplo, somos un poco más agresivos, creemos que la situación económica es diferente que en Europa. Lo decía antes al principio Ricardo, Europa es más frágil, en Estados Unidos los datos siguen siendo fuertes, el pleno empleo sigue siendo ahí pujando. Entonces, ahí vemos un escenario más soft landing, más suave, que no vemos una recesión tampoco, y ahí a lo mejor sí puedes picar en high yield. Aplicando siempre la corta duración para high yield, nos gusta mucho combinarlo con corta duración, porque le descafeinas un poco, le quitas un poco de riesgo y beta, y sí tiene sentido. Al resto, muy prudentes, ¿no? Sí, bueno, un poco para complementar lo que comentaba antes de high yield. Primero, lo que nos da miedo son las compañías que están muy apalancadas, que con tipos tan altos, pues que pueden sufrir. Con lo cual nos gustan, en high yield, por eso nos gustan los vencimientos cortos, las compañías que tienen visibilidad, que tienen caja. Dentro de high yield las de más calidad, ¿no? Dentro de high yield las de más calidad, las que tienen caja y vencimientos cortos. Lo que nos gusta también son las subordinadas financieras, porque los bancos han hecho sus deberes, están con niveles, con ratios muy buenos, con lo cual nos gustan mucho los bancos y las subordinadas financieras por ese motivo, y con tipos altos, estamos viendo que se están aprovechando de este entorno. ¿Metemos renta variable, Ricardo, a las carteras? ¿Compensa el bien o bien riesgo de rentabilidad? ¿O de momento, hasta que veamos cómo va todo piano, piano? Bueno, las carteras siempre tienen que estar diversificadas, y lógicamente, igual que antes decíamos que no tenía sentido no tener nada de renta fija, tampoco creemos que tenga sentido no tener nada de renta variable ahora mismo. Lo que hay que ver es, bueno, luego ya vas haciendo esos pequeños ajustes. Nosotros estamos ya desde hace año, incluso un poquito más, muy a favor de lo que es la calidad. Son las empresas que pueden llegar a navegar bien en escenarios de un soft landing o de un aterrizaje suave, que es lo que un poco estamos preveyendo. Y las empresas de calidad, al final, son empresas que tienen un componente de ventaja con respecto a todos los demás. Primero, en cuanto a consumo. Segundo, en cuanto a marca. Y tercero, también en cuanto a lo que es apalancamiento. Tienen un apalancamiento mucho menor y su financiación viene principalmente de lo que es el flujo de caja. Esto ayuda mucho a poder aguantar resultados en el momento en que el consumo baje un poco la fuerza que tiene ahora mismo. Bueno, ¿y quién no quiere calidad en sus carteras? ¿No? Nosotros sí la queremos. Claro, pero entiendo que todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere calidad en su vida. Exacto. ¿Calidad a buen precio? Sí. Bueno, con respecto a la renta variable, un poco por aportar, digamos, un prisma un poco distinto. Nosotros estamos bastante positivos con todo lo que es innovación. Que no es exactamente igual a la tecnología. Es decir, se solapa bastante, pero no es exactamente lo mismo. O sea, temas de ciberseguridad, eficiencia energética, economía circular. Porque al final, realmente, bueno, lo hemos visto el año pasado, con los siete magníficos. O sea, si hubiéramos, si extrapolamos el rendimiento de los siete magníficos el año pasado, del S&P y del Nasdaq, pues no sé yo cómo habrían quedado. A lo mejor hubieran tocado el terreno negativo, seguramente. Entonces, y es una tendencia que estamos viendo en los últimos 15 o 20 años. Con lo cual, pues bueno, evidentemente sí tener calidad, pero al final todo lo que es innovación, compañías de innovación, son las que al final están creando valor, ¿no? En el medio de largo plazo. ¿Vosotros, Cristian? Nosotros, viendo las expectativas de beneficios que... Está aguantando bastante bien, ¿no? Está aguantando bien. Por otro lado, viendo que el mercado está esperando un 11% de subida de beneficios para Estados Unidos y un 7% para Europa, nos parece muy optimista, ¿no? Y creemos que, efectivamente, hay oportunidades claramente en calidad. Nosotros, si nos tenemos que situar a algún lado, son compañías de calidad que pueden aplicar subida de precios y que van a sufrir menos con subida de materias primas, ¿no? Cuando a la hora de buscar diversificación, por ejemplo, Jorge comentaba, ciberseguridad, nos gusta más buscarlo en no cotizados porque no vemos tanta diversidad o diversificación en lo que son cotizados, ¿no? Y, por otro lado, en lo que es exposición a mercados, sí que está claro que tiene que haber renta variable en cualquier cartera, pero ahora mismo, dado las valoraciones, pues nos gusta jugarlo a través de mixtos, un gestor que pueda subir y bajar la exposición a renta variable, subir y bajar la beta de manera rápida porque creemos que, bueno, vamos a ver volatilidad sin duda en los próximos meses, ¿no? ¿Vosotros, Iago? En AXA y M, pues, estamos bastante en línea con nuestros compañeros, la verdad, no nos mojamos mucho más, pero sí es verdad que estamos más neutrales en Estados Unidos por un tema puro de valoraciones, la verdad que tienen un año espectacular, han volado, entonces, bueno, como dice Ricardo, también coincidimos que hay que estar diversificados, que hay que tener peso a acciones, pero que están en un nivel ya que, bueno, que están caras, están más caras, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay correcciones, como decía Cristian, pues, efectivamente, hay que tener pólvora en el fusil y salir a cazar, ¿no? Pero a mí, pues, por las acciones, nos gusta un poco más Europa, sin embargo, Europa, pues, también, lo que decíamos, el problema es que hay que buscar esas compañías de calidad que mencionaban, que sean capaces de mantener márgenes, que sean capaces de mantener ventas, y, bueno, pues que hay menos, a lo mejor, menos opciones, pero por valoración, entre luego, Europa, nos parece más atractiva que Estados Unidos. A nosotros en Contobel nos sigue gustando más Estados Unidos que Europa, pero ahora voy a dar un dato... A vosotros en Europa, o sea, está claro por qué no mejor rica, ¿eh? No lo ponemos fácil. No lo ponemos fácil. Cada uno me dice una cosa diferente. Uno compra, otro vende y así... No lo ponemos fácil. No, pero, aún así, siendo más positivos en Estados Unidos, estuvimos viendo un análisis ahora en diciembre, que la verdad es que me resultó tremendamente interesante, que es los márgenes de beneficios de las empresas americanas en los últimos 20 años se han disparado de manera brutal. Nunca se habían disparado tan fuerte. Y, entonces, cuando tú empiezas ya a rascar, empiezas a explorar de dónde vienen esos márgenes de beneficios, casi en torno al 80% de esa subida tan fuerte de beneficios viene por bajada de tipos, viene por, en este caso, haber inyectado un efectivo muy, muy, muy barato a las compañías que crecían con un efectivo muy, muy, muy barato. Viene por bajada de impuestos, tanto en empresas como, en este caso, en lo que es el ciudadano que puede llegar a consumir. Y todo eso suma casi el 80% del beneficio que te ha incrementado estos últimos 20 años. Entonces, sí que creemos que es complicado con el déficit tan brutal que tiene Estados Unidos, aunque lo ha corregido en el último año y medio, y con el nivel de endeudamiento de Estados Unidos, que ese viento de cola se siga produciendo. Por eso, insistimos todavía más en empresas de calidad que puedan vivir sin, entre comillas, esa ayuda que han tenido hasta ahora las empresas americanas. Entonces, ¿mejor Estados Unidos y ahí con los siete magníficos o miramos más allá de lo que es tecnología? Habría que mirar más allá de lo que es la tecnología. Muchos de los nombres de los siete magníficos, que con playas no me voy a dejar de decirte cuáles son, están ahora mismo en pérez de lo que estaba Cisco en el año 2000. Hay que decirte que Cisco todavía no ha recuperado los precios del año 2000. Entonces, bueno, hay que ser cauto y hay que ser prudente. Volvemos casi al principio de la tertulia de hoy. Esa palabra, prudencia. ¿Cauto y prudente en 2024? ¿Qué vas a decir? Yo iba a decir, hablando de los siete magníficos. Al final me estáis dando la razón que, o sea, la renta fija va a ser la estrella, ¿no? Y ahí uno como es una apuesta más segura y va con... Sin duda. Y en cuanto a renta variable, pues yo creo que el nivel de valoraciones puede asustar un poco y cuando vemos las siete magníficas, viendo las expectativas de mercado de S&P 500, que es un 10% para el 2024, solamente las siete magníficas es un 30% de renta vida, con lo cual ya vemos que la concentración de la renta vida que se espera está muy enfocada a las siete magníficas. En renta variable te la puedes jugar, ahí necesitas... Hay que ser muy selectivos, pero también una gestión... Pero creemos que hay que ser muy selectivos y volviendo a la calidad, a poco apalancamiento, yo creo que habrá que tener cuidado con eso porque las valoraciones son muy altas. Las siete magníficas el año pasado duplicaron la capitalización bursátil que tenían, es una barbaridad.